El asesinato de una mujer en el contexto de las relaciones desiguales de poder continúa siendo una de las realidades en Guatemala. La puerta de entrada para acceder a la justicia aún la ve muy lejos a quienes de manera despiadada les han arrebatado a un familiar, como en el siguiente reportaje. La verdad es que como andábamos en todos lados juntos, ha sido muy difícil, ¿cierto? No nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar ante esto. Nos cambió mucho, mucho la vida. Se imagina nosotros con nuestra familia, los nietos, prácticamente mi mamá era el centro de nuestras vidas. En segundos, la vida de cualquier persona puede dar un giro inesperado. Este fue el caso de la familia Reyes Pérez. La noche del sábado 18 de octubre del 2014, Nidia Pérez, de 62 años, se encontraba sola en su casa, en el residencial Jardines de San Cristóbal. Irónicamente, esto fue aprovechado por los mismos guardias que estaban a cargo de la seguridad. Este era el hogar de Nidia Reyes, quien vivió acá junto a su familia durante varios años, sin imaginar que este mismo lugar sería donde sujetos armados le quitarían la vida. Ahora su familia exige a las autoridades justicia. Lamentablemente, mi mamá aparece o la encuentra en las autoridades cinco días después, ya sin vida, en el barranco. Y estudios que hace el Inasif confirman que mi mamá estuvo tirada, desamparada, en ese barranco, tres días, con vida. Porque cuando apareció ya tenía dos días de haber fallecido. El femicidio es el tercer delito con más incidencia en el país. Durante el 2015 y lo que va del 2016, el Departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de casos, seguido de Zacapa y El Progreso. De estos, un alto porcentaje han quedado en la impunidad. Y pues luchar y tener la esperanza de que la vamos a ver en una resurrección, ¿verdad? Porque esta es la esperanza que yo albergo, que albergamos todos, poderla ver otra vez, poderla abrazar. Porque sí la extrañamos mucho, la extrañamos mucho. Y lo que más quisiera es decirle, mamita, se hizo justicia. Están todos pagando por lo que hicieron. El asesinato de mujeres en Guatemala muestra números altos y alarmantes. En la última década, en el país se han registrado más de 6.000 casos. Julio Pérez es una víctima colateral de la violencia contra la mujer. Pues con 15 puñaladas, le arrebataron la vida a la mujer, con quien vivió varios años. Es doloroso que mi hijo venga y me diga, papito, ajustemos para comprar otra mamita. Y le puedes llamar Silvia. Yo creo que eso es doloroso, que un hijo le diga así a uno, ¿verdad? Yo le pido a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, que paguen lo que hicieron porque no mataron a un animal, mataron a un ser viviente. Y nadie tiene derecho de quitarle la vida a un ser viviente, dejar en la orfandad a un niño. Este crimen ocurrió en El Progreso, en donde dos hermanos y un tío, cercanos a la víctima, fueron los aparentes responsables. Hecho que ocurrió frente a su pequeño hijo de cuatro años. Le di mucho amor, mucho cariño, para que él no sintiera mucho la muerte de mi hermana, pero sin embargo, él todavía la, yo sé que le extraña. Ahí cargo canciones de él que le canta a la mamá. Y verlo a él, pues, lo abrazo como que yo lo estuviera abrazando a él. Es lo que le pido a Dios, que hagan justicia por él. En estos dos casos de los cientos que ocurren en el país, se ha comprobado la relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Se evidencian una serie de circunstancias que dan origen al nombre de femicidio, como una forma despiadada y con extrema violencia con que privan a la mujer de la vida. En segundos, la vida de cualquier persona puede dar un giro inesperado. Este fue el caso de la familia Reyes Pérez. La noche del sábado 18 de octubre del 2014, Nidia Pérez, de 62 años, se encontraba sola en su casa, en el residencial Jardines de San Cristóbal. Irónicamente, esto fue aprovechado por los mismos guardias que estaban a cargo de la seguridad. El femicidio es el tercer delito con más incidencia en el país. Durante el 2015 y lo que va del 2016, el Departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de casos, seguido de Zacapa y El Progreso. De estos, un alto porcentaje han quedado en la impunidad. El asesinato de mujeres en Guatemala muestra números altos y alarmantes. En la última década, en el país se han registrado más de 6.000 casos. En estos casos de los cientos que ocurren en el país, se ha comprobado la relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Se evidencian una serie de circunstancias que dan origen al nombre de femicidio, como una forma despiadada y con extrema violencia, con que privan a la mujer de la vida. Bien impactante estos casos de femicidio en el país. Son más de 6.000 casos los que se conocen hasta el momento. Y hoy, precisamente, por la mañana, se localiza otro cuerpo de una mujer en Ciudad Quexal, envuelta en bolsas de nailo. Y esto se suma a los 6.000 casos que van registrados en Guatemala. Y esto preocupa a las autoridades. Y hoy lo queremos abordar en TN23 en la entrevista. Y por eso nos acompaña la licenciada Carla Campos del GAM, quien nos va a dar a conocer detalles muy alarmantes también, licenciada, porque esto va en incremento y nos de 5 años o días atrás. Esto venimos conociéndolo de 15 años. Ya lo decía la Procuradora de los Derechos Humanos, que desde el 2010 para acá se empezó a incrementar estos casos de violencia contra la mujer y no digamos el femicidio. Por supuesto, muchas gracias. Buenos días. Sí, es totalmente cierto. Y hay un detalle muy interesante, que es precisamente cuando entra en vigencia la ley de femicidio, cuando empieza a incrementarse el número de muertes de mujeres en el país. Entonces, esto en algún sentido se podría analizar de que cuando se aprueba esta ley tendría que haber reducido. Disminuido. Sin embargo, esto no se dio. Pueden ser varios factores y uno de esos factores puede ser que la denuncia ha incrementado, pero no solo puede deberse a esto, sino que tiene que ver también con que incluso Guatemala tiene altos niveles de machismo. Entonces, estos niveles de machismo repercuten obviamente en todo el tema de que las mujeres puedan desarrollarse y desenvolverse en una forma igual. Claro. Licenciada, hemos conocido detalles impresionantes como los que vimos en este caso, de este reportaje, donde las personas son vulnerables, ya sea porque vivan en la ciudad capital o en el interior de la república, pero son vulnerables a ese machismo que usted dice, a esa presión, a ese poder que ejercen las personas masculinas y que desde luego muchas veces quienes agreguen a estas personas son muy cercanas a la familia, muy cercanas a esta persona, a esta víctima. Claro, y regularmente es precisamente lo que pasa. La violencia intrafamiliar, el femicidio como tal, se da dentro de ese vínculo de relaciones de poder, pero es principalmente en esa relación tan cercana e íntima que hay entre un hermano, un esposo, un padre, y precisamente por eso se crea esta ley. Además de esto, el Estado deja establecido dentro de la ley de femicidio de que como prevención se van a realizar campañas de difusión y de todo tipo para que las mujeres empiecen a conocer sus derechos y que pierdan ese miedo a hacer la denuncia respectiva. Porque recordemos que el femicidio como tal no se da simplemente porque en algún momento el hombre decide matar a la mujer. No, esto es a raíz exacto. Antes de un femicidio obviamente tuvo que haber violencia intrafamiliar. Recordemos que Guatemala en el año 2015 tiene más de 16 mil casos de violencia intrafamiliar. Entonces realmente el Estado en este aspecto tiene que tener mucho cuidado de que no es cuántos casos de femicidio se juzguen, sino que qué es lo que estamos haciendo para prevenir que la violencia contra la mujer se incremente. Claro, de hecho, licenciada Carla, algunos casos van relacionados por supuesto a violencia intrafamiliar y otros a aquellas mujeres adolescentes que van en incremento también, quienes son víctimas de estos grupos delincuenciales, quienes las obligan a pertenecer a algunas pandillas y si no hacen lo que ellos les dicen, por eso también las terminan asesinando. Y esto se suma a este número grande de personas, en este caso mujeres, que han perdido la vida de esta manera. Por supuesto, además debemos de recordar que estas víctimas, aparte son las víctimas directas y aparte son las víctimas colaterales, que son si hay hijos, si hay niños o niñas, esto también va a provocar un gran dolor, la forma de crecimiento de estos niños y niñas va a ser totalmente diferente. el haberse enterado de lo que ocurrió con su mamá o en este caso puede tener muchas implicaciones psicológicamente hablando para esa persona. En este sentido de los grupos de crimen organizado principalmente que están ahora agenciándose tanto de mujeres como de niños, sí, esto es algo muy peligroso y hay que tocarlo de una manera distinta principalmente, lo debe de tocar así el Estado, porque el Estado en algún momento criminaliza mucho a la mujer cuando dice, bueno, esta mujer murió porque era delincuente, pero hay que hacer una investigación muy profunda para saber por qué esa mujer delinquía. Entonces tiene que ver, entonces antes de, porque puede ser que esa denuncia no haya llegado como que fue violencia intrafamiliar y no sabemos si esa persona era parte de una familia que era digna y normal y esta persona que era perteneciente a un grupo criminal simplemente le gustaba y entonces la forzó a que hiciera ciertas cosas que obviamente esa persona no quería. Entonces el Estado debe de tratarlo muy adecuadamente para no revictimizar y no criminalizar precisamente a aquellas personas que son víctimas realmente. Ahora bien licenciada, si hablamos de las autoridades, ¿qué han hecho las autoridades? ¿Usted cree que desde que se creó la ley ellos le han puesto mayor atención a esto o se ha ido perdiendo cierto apoyo o cierta importancia a esta ley de femicidio? Y por supuesto que la prevención tampoco se ha escuchado a grandes rasgos. Claro, en Guatemala lo que ocurre es que creemos que al realizar aprobaciones de leyes vamos a erradicar el problema y realmente eso no contribuye mucho a la ley. Sin embargo, si no se aplica y no se hace que funcione esa ley, definitivamente Guatemala no va a cambiar el tema ni de femicidios, ni de violencia contra la mujer, ni de todos, ni en todas sus formas la violencia. Entonces realmente como lo establece la ley de femicidios, debe de haber una prevención y en eso es lo que ha estado fallando el Estado. Empiezan dándole seguimiento a la ley, pero después se quedan frenados y no se continúa ese seguimiento y eso provoca ese repunte tan terrible que se ha dado que nosotros dentro de nuestro monitoreo llevamos que aproximadamente desde el año 2010 ha incrementado entre un 2 o un 3% cada año las muertes de mujeres. Cada año. Y entre las edades que ustedes están registrando, licenciada, ¿qué edades podríamos decir que son los mayores números? Son mujeres jóvenes. Estamos hablando que son mujeres entre los 17 hasta los 35 años. Esas es en su mayoría las mujeres que mueren y ya en un segundo lugar entran entre 36 y 50 años. Pero realmente son las mujeres jóvenes quienes están muriendo. ¿Y qué creen ustedes en el GAM que se debería de hacer en conjunto, tanto sector privado como el Estado, para poder garantizar de alguna manera algunas campañas de prevención, tomando en cuenta que ya su parte la tiene que hacer gobernación en el sentido de la seguridad ciudadana? Por supuesto. Bueno, uno de los aportes, por ejemplo, que hacemos nosotros como sociedad civil es que las mujeres que se acercan a nosotros contándonos sus casos, lo que ocurre, nosotros tratamos de asesorarlas y enviarlas a los lugares específicos. Principalmente el llamado a las mujeres es que rompan ese miedo. No deben de tener miedo. Tienen que denunciar y aunque a veces los procesos son lentos, porque regularmente en Guatemala estos procesos son bastante lentos, recordemos que no solo tiene que ver la denuncia que se haga en la PNC o en el Ministerio Público. Es un seguimiento. Correcto. Después de eso se tiene que ir al organismo judicial y después tiene igualmente un proceso, los procesos son bastante largos, pero hay que romper con ese miedo, con esa falta de confianza que se le tiene al Estado. Y pues a manera de prevenir, la iniciativa privada podría invertir en campañas de difusión que les hagan entender a los hombres también que ellos son parte del problema. Que las mujeres, el hecho de que no denuncien es un problema, pero los hombres deben de aprender a respetar esas relaciones entre mujeres y hombres para que así podamos cambiar en ese aspecto. Finalmente, licenciada, para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál sería también el llamado que ustedes le harían a las mujeres a no dejarse precisamente intimidar por personas de alguna manera que a veces son cercanas a la familia u otras, son amigos o algunos vecinos del sector? Porque sabemos de algunos casos donde las personas, por no haber denunciado en su momento un acoso, terminaron siendo víctimas de esa persona. Habieran podido de alguna manera evitar su muerte. Correcto. Bueno, el llamado que se hace es que no se pierda la confianza en el Estado. Además de eso, no solo hacer denuncias, sino que si no tienen el ánimo de ir directamente a una institución pública, que se lo cuenten a una amiga, a su mamá, a una hermana, a familiares, porque esto ayuda mucho a que en algún momento la mujer pueda sacar esa carga que tiene y que lleva ahí adentro. Entonces es importante, principalmente si hay niños, porque obviamente eso lo trasladamos a nuestros hijos, si no nos amamos. Principalmente como mujeres tenemos que amarnos, tenemos que saber que valemos mucho y creo que otra de las cosas que es importante para las mujeres en Guatemala es que nos debemos de educar. Tenemos que aprender a educarnos en todo aspecto de la vida y esto nos va a hacer que nos vayamos superando cada día más. Licenciada Carla Campos, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Representante del GAM y a usted, amigo televidente, ya escuchó una propuesta más, un punto de vista diferente al sentido del incremento de casos de feminicidio en Guatemala y por supuesto que la recomendación es clara. Las autoridades deben de ponerle atención a esto, de hecho la gobernación tiene que darle la seguridad a las mujeres y a todos los guatemaltecos por igual, pero por supuesto el llamado es para las mujeres que denuncien al momento de ser víctimas de alguna amenaza o algún acoso por parte de algún familiar, vecino o algún amigo. Momento de la pausa, ya regresamos.